También en el canal 21 de Giga Red, y ahora vamos a hablar con alguien que es personalidad destacada de la provincia de Corrientes. Va a realizar una exposición desde el 1 de noviembre al 5 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de la Legislatura de la provincia de Corrientes. Es un gusto poder saludar a Rodolfo Insaurralde, artista plástico, pintor Rodolfo. ¿Cómo estás? Néstor Buscemi Renzo, respeto aquí, te saludamos de Continental. Hola Rodolfo. Hola mis queridos, qué lindo, la verdad que estoy feliz de poder estar con ustedes, de poder abrazar a mi pueblo correntino, a mi ciudad maravillosa, a todos. Me siento totalmente honrado por esto, y realmente feliz por compartir con ustedes. Néstor y Renzo les mando un fuerte abrazo, y bueno, también obviamente que saludo a quien me hiciera en contacto ahora, ¿no? Muchísimas gracias para nosotros, es un placer, Rodolfo hablar con vos un rato. Bueno, contanos, bueno, primero de la exposición, para invitar a la gente a partir del primero, porque además habrá una charla. Sí, bueno, voy a hacer una gran muestra, donde llevo cuadros de los ceteros de Liberá, llevo cuadros de mis mal llamadas naturalezas muertas, y voy a tener una buena cantidad de obra para poder mostrarles, y después va a haber una charla donde vamos a hablar de la influencia de los colores en el inconsciente de los seres humanos, principios básicos de los principios básicos de la política clásica, así que va a ser muy linda la charla porque son muy interactivas, y bueno, por sobre todas las cosas estoy súper honrado que me hayan tenido en cuenta para un título tan distinguido, que ya lo tengo en Buenos Aires, lo tengo en Estados Unidos, pero que me honre ahora a mí, y en Goya, en mi ciudad también, pero que me honren en Corrientes Capital, para mí es un placer inmenso, una emoción total. No, y absolutamente merecido, y leía en una de las tantas entrevistas que te hicieron, que hasta el propio expresidente Bush compró un cuadro tuyo, ¿es verdad? Sí, 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 Bush y Clinton. Qué barbura. Bush y Clinton, sí, cuadros gigantes de tres metros por dos, la fundación Clinton tiene otra de dos metros por un metro y medio, que esa según tengo entendido iba a parar en el Museo de la Memoria, yo no lo verifiqué, así que no tengo ni idea. La otra está, la otra grande está en la Casa Blanca, así que la que compró Bush, Bush hijo, ¿no? Claro, claro, claro. Así que, y bueno, de personalidades así de todo el mundo, tengo de la tocha Jackson, de Gloria Estefan, bueno, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, pero eso es parte de mi carrera, de la parte frívola, me gusta más la parte, me avergüezo esa parte, me gusta más la parte emocional, ¿no? Y realmente estoy totalmente conmovido con esto que está pasando, que me llamen ustedes para poder comunicar a mi provincia que voy a estar ahí en el Palacio de la Legislatura. Y bueno, para que me acompañen también, donde voy a recibir el título de personalidad destacada de la cultura, eso para mí es un enorme honor. Llevo muchas obras y van a poder ver, son obras que van a estar también a la venta, a un precio que no vendo en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero eso es para que la gente pueda quedarse con obras también allá en Corrientes, porque para mí ya es un honor que hay una obra que quede en mi país. ¡Qué lindo! Porque todavía sigo entregando obras a Estados Unidos y a Europa, así que, bueno, mi gran saludo a la gente que está escuchando de Marbella, a Vanina, que me está escribiendo, dice que nos está escuchando desde Marbella, después, bueno, de España también, así que, y de Estados Unidos. Que se vengan todos a Corrientes a ver la exposición de Rodolfo. No creo, no creo, no creo porque, no creo porque a ellos les agarran una temporada difícil, pero, pero supongo que, bueno, que están felices porque me están escribiendo cosas hermosas, así que, eh, ahí también le pasé el número de la radio, espero que manden ahí mensajes. Sí, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos también. Rodolfo, claramente, a lo largo de tu vida, Corrientes, tu tierra, tu ciudad, los paisajes, la historia, la cultura, la memoria, presenten vos. Decime, definime, ¿qué significa Corrientes para vos? No, para mí Corrientes, vos sabés que para, yo creo que para todos los correntinos, cuando estamos, cuando estamos ahí, la vemos, pero cuando estamos lejos, la observamos. A mí hay cosas que, eh, realmente que yo veía como paisajes típicos, ¿no?, de Corrientes, cuando, cuando yo veía que los, los padres, algunas, sobre todo a la salida, cuando, eh, saliendo de Corrientes, saliendo de Goya, cuando los chicos llevaban al colegio, eh, llevaban a sus chicos y los cuidaban para que los chicos no salgan de la ruta y los irían a caballo. iban al colegio y yo esas cosas las veía con naturalidad en Corrientes, las veía, pero ahora las observo con un amor impensado que me da ganas de, siempre de pintar esos momentos, esos ratos donde la gente realmente con, con qué amor, eh, y dedicación lleva a sus hijos, a veces, a distancias muy largas para que tengan un futuro mejor, ¿no? Y eso me conmueve. Entonces, estoy pintando mucho eso, eh, los cesteros de Liberá también, y, así que van a ver obras donde está toda la mixtura, donde yo observo las cosas cotidianas, y después la otra de la, de los cesteros de Liberá, y también, obviamente, mis clases naturales, como mal las llaman, ¿no? Porque para mí son naturaleza viva. Bueno, acá me están pidiendo que, sí, me están pidiendo que cuentes alguna anécdota de cuando llegaste a Buenos Aires. No, no, en Buenos Aires, la cosa es que a mí nadie me esperaba en Buenos Aires, es que yo venía y me esperaba, eh, la, eh, como no me esperaba, sí, en, en Estados Unidos me esperaba una galería chiquita, pero, bueno, cuando llegué a Buenos Aires, imagínense que la época que yo vine a Buenos Aires, no había siquiera el puente Sárate Brazo Largo, así que teníamos catorce horas, y teníamos que pedirle al chofer que pare para, para ir al baño, no había baño en los, en los, en los, en los micros. Entonces, teníamos las paradas clásicas, que una era en Entre Ríos, donde esperábamos para comer el asado ese que hacían. Y, y bueno, llegar a Buenos Aires fue empezar a trabajar en lo que sea, pero siempre con la mente, con la mente totalmente, eh, puesta en lo que yo quería ser, que quería ser un pintor. Y realmente yo me quedé como pintor, como profesor en la, en el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, cuando se daban los cursos. Por, por impertinente, porque me fui a tomar unos cursos, y, y, realmente era una porquería. Y, y, y en una reunión, cuando faltaban unos días, yo pensaba, claro, uno idealiza que una ciudad chica, eh, uno idealiza que, que ese lugar, eh, como Buenos Aires será. Imagínate, teníamos la misma distancia que ahora vuelvo a París. ¿Qué? Pensábamos que, para mí esto era París. Claro. Entonces, me encuentro que, eh, yo había aprendido mucho más en mi escuelita, eh, de, de Goya, que en, que en Buenos Aires. Y yo vine con, porque éramos invitados todos los que teníamos una tesis para poder representar. Y, bueno, pasaban los días y seguíamos tirando pintura, tirando pintura, y yo, ya estaba recontra el poder de esa situación. Aparte era de él, la rama de los pobres. Sí, porque había, estaba, estaba dividida la, los ricos se iban a comer en café de la P. Nosotros, los de, los de, los de, los que teníamos que bancarnos una pensión, un hotel, o, o, lo que fuere, hacíamos unos sándwiches con cosas que nos atoraban, ¿no? Y resulta que, resulta que un día nos reunió, cuando estábamos, eh, faltaban cuatro o cinco días para terminar el curso, nos reunió, eh, Liana Sabatella, que era la única curatía que haya, acá se, se llama curadora. Ahora, a todo el mundo que elige ahora, se dice curador, pero los únicos curatíers son los que hacen las carreras en, 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 en Europa, ¿no? No hay curso de curatía acá en Argentina. Bueno, y entonces me dice, bueno, preguntan a todos, hasta los que estaban comiendo fiambrín conmigo, porque la verdad que era el más barato. Y resulta que nos reunió a todos, la que organizaba el curso, y todos decían, y lo mejor que me pasó en la vida, lo mejor que... Yo lo miraba, como diciendo, yo no fui a esta fiesta, ¿viste? Y un día, y entonces me dice, usted, Insaurralde, ¿qué le parece? ¿Qué le pareció? Lo peor que me pasó en la vida, le digo, una gran desilusión. Ah, recibí patadas de todos lados de mis compañeros, le digo, no me patéen, yo me cargo de lo que digo. Y entonces, pero ¿por qué? Y entonces le dije que, que no hay principio de la pintura clásica, que no hay, no hay enseñanza del dibujo, que no hay estructura para la enseñanza, para la volumetría y todo eso. Y bueno, le di mi por qué, ¿no? Claro. Y entonces cortó, dice, ¿alguien quiere decir algo más? No, dijeron todos, porque ya pensaban que yo me mandé una macana grande, ¿viste? Bueno, y resulta que mis compañeros me dicen, tú hubieras ido con la, con la, la frente en alto, me decían, y no tirando mierda como hiciste. Y yo, yo me reía, porque yo dije lo que pensaba. Y sí, está bien. Le digo, ustedes no sé cómo van a ir, le digo, pero yo me voy con la mente totalmente arriba, bueno, ahora te van a echar. Me llama el director justo, me dice, bueno, ahora te van a dar una pasada en el tránsito y te va. Y bueno, la cosa es que me metí al, entré ya con, con la cola teflonada, porque yo dije, bueno, esto me dan una patada hoy, chao, mañana yo estoy viajando a Goyac. Cosa es que me llaman y me dice el director, dígame a si usted no le gustó. No, para nada, le digo, ¿usted le daría a un arquitecto que tire los materiales y que, y que, y que, y que le salga lo que le salga? No. ¿Por qué, le digo, piensan que a los artistas, que los artistas plásticos somos iluminados? Le digo, que tiramos pintura y ya somos artistas. Podemos hacer algo digno. Le digo, acá falta esto, 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 esto. Esto es totalmente inconsistente lo que están dando. Yo ya le decía de todo, todo lo que pensaba, porque ya, total, me iba. Y resulta que me dice, y bueno, Insaurralte me dice, ¿y usted qué va a hacer ahora? No, no, si me echa, yo me voy, le digo, y, y me voy a mi ciudad. Le digo, ¿qué voy a quedar a hacer acá? Y entonces me dice, no, dice, nosotros que quisiéramos, si usted se anima, ¿qué es lo que le parece que dejaría? ¿Qué, qué, qué es lo que toma como positivo de nuestro, de nuestro programa? Le digo, nada. Yo pensaba que, yo pensaba que me estaban por echar, así que yo estaba bastante, bastante también a la defensiva. Y entonces me, entonces le digo, no, mire, yo lo que primero haría es rompería el programa y haría un programa como la gente. Le digo, porque esto es una porquería, le digo, nadie puede aprender desde, desde la falta del compromiso con la forma y la composición. Le digo, no, 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 no hay forma. Y bueno, solé medio soberbio, pero yo pensé que ya me echaba. Y me dice, no, lo que queremos es contratarlo. Mirá vos. ¡Qué bárbaro! Finalmente, finalmente me terminaron contratando y así fue que me quedé en Buenos Aires. ¡Qué bárbaro! Por esas cosas de la vida. Y después así seguí trabajando para el Centro Cultural y haciendo algunos cuadros acá, hasta que después fui muy, muy conocido en la farándula porque hice los cuadros para Susana Jiménez, para, para Graciela Borges, para Miguel Romano, que me encargó un montón de obras. Y bueno, Mirta Legrán, que me llamó para, para, para que tenga los cuadros siempre en sus programas, que yo, la verdad que el día que me llamó Mirta Legrán, me dice, hola, habla Mirta Legrán. Le digo, acá el Príncipe Carlos. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué linda historia! ¡Qué bárbaro! No, me dice, soy Mirta Legrán. Pero... ¡Ah, mucho gusto, señora! Y ahí como le escuché el gallito que tiene ella. Y entonces, ahí dice, disculpe, le digo, señora, pero es un honor, pero no entiendo que me esté llamando usted. Y a partir de ahí somos amigos hace treinta y pico de años que vienen a mi casa y yo voy a la de ella y a ti. Rodolfo, ha sido un enorme placer poder charlar unos minutos con vos. Felicitaciones, estamos muy contentos de lo que va a pasar a partir de esta exposición. Invitamos a todos desde el primero de noviembre en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial. Vas a estar después también dando una charla, pero es una exposición imperdible también la que vamos a disfrutar aquí en la capital correntina. La verdad es que llevo mucha obra y, bueno, quisiera que me acompañen y en las charlas se van a dar certificados de haber participado y eso curricularmente les puede servir. Sí, pero además quiero decirles que no es para personas que estén específicamente con el arco. Es para empresarios, es para todo, porque el color es el primer impacto que nosotros tenemos cuando entramos a un negocio. La luz, el color, los colores que elijan. Hay personas que, por ejemplo, ponen luces frías para abaratar y realmente neutralizan las ganas de ver un producto. Pueden poner luces cálidas, económicas, y el producto va a ser vendido, pero de la otra manera no. Así que todo esto se va a hablar en las charlas. Así que va a ser un placer y gracias, gracias a ustedes por darme la posibilidad de comunicarme con toda tu audiencia, con toda la audiencia de ustedes. Y vamos a estar hablando acá cuando venga seguramente, ¿eh? Sí, será un placer enorme los estar esperando para el evento. Gracias, Rolfo. Un enorme placer. Gracias, queridos. Gracias, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Qué lujo, señoras y señores. Rodolfo y Zaurralde, reiteramos, a partir del primero de noviembre, exposición en el Salón de los Pasos Perdidos en la Legislatura por calle Salta. Ponemos un poquito de música y presentamos el estreno M-Play de la semana. Lo ves, todo vuelve un día. No sé, qué importancia tiene para ti si solo intentas... Olalá, qué bárbaro, estreno M-Play. Qué linda vos, qué bárbaro. Luz del Curto. Hola, chicos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo. Pero muy bien. Tanto tiempo. Siempre tan radiante, buena vibra, ¿viste? Pero sí. Es que estoy muy feliz. Y, mirá, mañana es mi cumpleaños. Así que tengo que estar... Lindo regalito. Un hermoso regalo, les dije a los chicos de la producción. Es un hermoso regalo. Me dijeron, va a salir el miércoles 26. ¡Oh, regalazo! Dije, es un regalo. Un regalo participar de esta gran oportunidad que te brinda la productora de Corrientes Play, en este caso, para ser artista M-Play, porque te permite llevar a lo audiovisual tu música. O sea, no todos los artistas tenemos la posibilidad de realizar un videoclip. Esa es la idea. ¿No? Y, bueno, hablaba con Espe, una de las productoras. Bueno, yo ya tengo dos videoclips en mi haber de este álbum de Luz Camara Acción. Y la verdad que fue un mimo al alma tener tres canciones más con audiovisual del mismo álbum. Para mí, cerradísimo y ya puedo seguir a otra cosa. Muy bien. Es muy lindo, muy lindo. Y la verdad que el producto fue increíble. Bueno, esa es la importancia, el apoyo de esta idea, digamos, de la productora de Corrientes Play, de que los artistas corrientinos puedan, como decís vos, tener este audiovisual, tres canciones, con ese nivel, ¿no? Con ese nivel de producción. Yo le decía, me sorprendía, gratamente, ¿eh? Me sorprendía que todos son jovencitos. Sí, sí, sí. Todos son jovencitos, pero saben lo que tienen que hacer. Lo hicimos ta, ta, ta. Digamos, cada tema se hizo en las tomas que tenía que ser. No fue ni más ni menos. Nos separan en una especie de, no es una patineta, pero es algo así. Y el vago va afirmando que teniendo, no temblando, no tiembla. Es una espectacularidad ver cómo trabajan y la tranquilidad que te dan para hacer lo que vos quieras. Porque eso es lo lindo, que primero, te cuidan, te cuidan mucho, hay mucha calidad humana. Todo el tiempo te están preguntando, te escuchan si vos tenés algo para sumar. Y bueno, y te dan este espacio que es, la verdad, que es muy importante. Se toman el trabajo de cambiar la escenografía. Le mandamos un saludo a los chicos de la productora 2047, a todos los carpichos, a Espe, a todos los que son parte de este proyecto, a Augusto, a Isaac. Recuerden, corrientesplay.ar, entran a la sección M Play Entretenimientos, y ahí van a M Play y van a ver a Luz y a un montón de artistas acá correntinos. Bueno, Luz, ¿y qué canciones? Bueno, estas fueron tres canciones que forman parte del álbum Luz, Cámara, Acción. Esta primera canción que estuvimos escuchando se llama De Qué Vale, que es el tema romántico del álbum, digamos. Sí, porque después viene Pachanga. Ah, sí, 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 por supuesto, no podía ser de otra manera. Después tenemos Pum Para Arriba, tenemos Convéncete de mí, que habla, esta canción te habla, de que no siempre la mujer es la descreída del hombre. El hombre también puede estar un poquito golpeado, chocado. ¿Vos? No sé por qué me lo señalás. No sé, porque él está siempre así chocado. Entonces ella le dice, mirame, acá estoy para vos, confía en lo que yo te estoy entregando, dale, entregate. Así, ¿viste? Está bien. A ver, subíme un poquito a Adrián esta, me gusta a mí. A ver. Dicen lo contrario a mis labios. A mis labios. Lo bonito acá. Todos con mis brazos los que te engañan cuando yo te abrazo. Te abrazo. Dime si acaso es mi piel quien miente al estremecerse. Cuando te acercas. O tal vez soy la mejor actriz que existe en la tierra. Cuando me ves... Cambio de vestuario, todo completo. Todo, completo, completo. Bueno, me dieron la oportunidad. Yo le dije, ¿me podría cambiar de vestuario? O estaría buenísimo. Y me dice, mira, tenés este tiempo para cambiarte. Listo, gracias, gracias, gracias. Lo hicimos. Se fue, obviamente, estuve acompañada y asesorada por Yoko, quien es una diseñadora tremenda de acá de la región, amiga mía. Y que, bueno, me acompaña siempre, siempre en cada proyecto que hago. Estuvo ahí conmigo. Y, bueno, todo, todo. Traté de estar en los detalles. Digamos, en el make-up. También el peinado que me permita moverme y que no se salgan los pelos por ahí. Las manos, todo. Tratamos de estar en todos los detalles y los chicos lo respetaron mucho. Inclusive, en la última canción, cuando... Ayer lo miré, lo gasté al video. Lo gasté. Lo gasté a la sesión. En la última canción hay una donde digo... O sea, menciono la palabra azul, ¿no? Y tenía una uña azul y yo lo hago así y los chicos lo pusieron en ese momento. No, increíble. Muy bien. El detalle. Ah, el detalle, espectacular. El detalle. Yo digo, se pasaron. Ahí le dije, se pasaron. Y, bueno, no, la verdad que muy feliz. Y, bueno, la última canción es No Eres Un Príncipe Azul. ¿Por qué? A ver, a ver esa que quiero escuchar ahí, Dancito. ¿Por qué? No soy mala, ¿eh? No soy resentida. No, no, no. Pero está, nos hace como Karina, ¿no? Después de toda la letra ahí. Yo digo, no, no, no va por ahí la canción. La canción dice que todos esperamos el Príncipe Azul, ese clásico de los cuentos. Pero no es ese, nuestro Príncipe Azul es el hombre verdadero, el hombre real, aquel que se anima a sufrir, a llorar, a mostrar sus emociones, pero que también que te acompaña, que está, que te complementa. Ese es el Príncipe Azul. Ahí está, subimos un poquito ahora. Un libro puede convencer, la realidad de entorpecer, enseñándome a soñar, con un Príncipe Azul a quien amar, en sueño vuelvo a recordar. Sí, muy bueno esto, ¿eh? Lo escribiste vos, Lucio, toda la melodía, todo. A ver, yo soy la autora de la letra. La letra es totalmente mía y la composición musical es de Giancarlo Nani. Él es un productor venezolano. Mira. No sé si se acuerdan de la familia de Venezuela, los que participó en Soñando por Cantar. Sí. La familia completa, que estaban todos juntos, que vino de Miami. El que vino de Miami es el productor de este disco. No te puedo creer, ¿cómo enganchaste ahí? Porque soy una atrevida. ¿Por el mundo de las redes? No, no, no. Sus tías solían venir a cantar aquí a Corrientes, suelen venir a la región, ¿sí? Las morenas son. Ah, morenas son, claro. Las morenas son, son tías de este niño de Giancarlo. Me gusta el ritmo, está bueno. Muy bueno. Tiene toda la onda. Es pop latino, pop latino. Y entonces, bueno, hubo una oportunidad en que él vino a Corrientes a tocar con sus tías. Y yo me fui a verlas. O sea, y le digo a mi pareja, a Marcelo, que le mando un beso, me están viendo a Marcelo y mi hijo, mi amor, a Leyan, te amo, que lloró, pobrecito, porque yo me venía para acá. Pero bueno. Y le digo, yo quiero trabajar con él. Y me dice, y anda, decile. Y me fui, le dije. Y me dice el chico, muy oportuno él, ¿y qué estilo te gusta a vos? ¿Cuál es tu referente? Le dije, Gloria Estefan, Miami Sun Machine. ¡Fua! Me dice, me encantó. Y ahí pegamos onda, pegamos onda y bueno, salió este hermoso producto que fue, y es Luz Cámara Acción. Que lo grabaste con comparseras y todo, ¿no? El primer videoclip que fue, claro, el single con el que lanzamos el álbum, que se llama Se Goza, sí, teníamos terrible como hacer. Que era Constanza Plano, este, Nayara... Romero Ojeda. Jacqueline Romero Ojeda, este, también Georgina Espíndola de Araberá, todas, todas, no, sí. No, tremendo, tremendo, gran producción. ¿Dónde, en qué casa grabaste? ¿En qué lugares fue eso? Eso fue, déjame que, en la mansión, la mansión que ahora es un restaurante, en frente de la San José, ahí, ¿puede ser la mansión? Puede ser, puede ser, sí, sí. En frente de la San José, que ahora es un, ahora se hizo como un restaurante, un resto, algo así. Bueno, era una, era la clínica psiquiátrica, la estaban remodelando y nosotros hicimos un videoclip, o sea, y después hicieron este resto que está ahora. Bueno, pero, tres canciones entonces en M Play. En M Play, estoy muy agradecida porque son tres videoclips, tres videoclips al hilo, que para un artista es muy, muy, muy importante, muy lindo. Que se, que se conozca de todo lo que podés hacer, todo lo que podés dar. Y ya te digo, agradezco mucho porque me dieron una total libertad para actuar, para hacer lo que yo quería. ¡Qué lindo! Si bien, si bien yo ya lo pensé más o menos cómo quería, según lo que había hablado con la producción, cómo se manejaban los tiempos y las tomas y demás, yo más o menos había ideado, pero no sabía con qué me iba a encontrar, ¿no? Y cuando voy y agarré y dije, me sentí tan, tan libre de que los dejé ser, digamos, y ellos me dejaron ser a mí. Y así fluyó. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo verla tan contenta, que estés contenta! Y bueno, ya, me imagino cómo vas a recibir el cumpleaños. ¡No! Así estamos, ¿no? Te digo que fue hermoso. ¿Cómo sigue tus proyectos de acá a fin de año, Luz? Y bueno, este, bueno, estamos con esto, que vamos a seguir promocionándolo. Sí, por supuesto. Porque se tiene que seguir conociendo. Si Dios quiere, si Dios quiere, antes del fin de año estamos lanzando un nuevo single, single, que va a formar parte de lo que va a ser el próximo trabajo. Así que también con eso, trabajando muy, muy feliz. Ya hace un tiempito. Espero que vuelvas a los carnavales. Ojalá, ¿por qué no? Yo no tengo la puerta cerrada para nada. Mejor bastonera 2012, ¿puede ser? 2012. ¿Eh? En la Avenida La Paz. En la Avenida La Paz. En la Nueve Leza. Y fuiste la única que cantó y bailó en una banda de música, con Samba Show. ¿Te acordás? Así es. Sí. A ver, este, tuve dos cosas que me, que de cierta manera fueron singulares en su momento. ¿Pionera? Sí. ¿Podemos decirlo? Sí. Vale, sí. Vamos a decirlo. Que vaya a cantar a mí. Por supuesto. Vamos a decirlo. Fue lo de, bueno, siendo bastonera, abrir un show de escuela de samba siendo bastonera cantando. Claro. ¿Eso fue? Tienes razón. Sí. La primera. Tengo que buscar esas imágenes. Y me diste una buena idea. Tengo todo, tengo todo. Tengo todo. Tengo que pasar. Y creo que está en las redes también. Si no te pasó. Pasame, pasame. Y después, este, también, que bueno, lo que vos mencionabas que me, me personifiqué en lo que soy, digamos, yo soy comparsera. Pero me dieron la oportunidad de cantar en un carro, ¿por qué no podría estar vestida con parcera? Claro. ¿Por qué no podría bailar? ¿Por qué no podría desfilar cantando? Entonces, así lo es. Ya 2014 y 2015. ¿Por qué no podría ser? Totalmente. Bueno, Luz, muchas gracias por la visita. Eh, actuaciones, agenda, ¿tenés algo? Y por ahora, no, no tengo nada en agenda todavía, pero estamos abiertos para todo tipo de contrataciones para estas fiestas de fin de año, que ya estamos. Así que me pueden ubicar en todas las redes sociales como Luz del Curto o el teléfono celular 3794-728176. Y te va y te canta Luz estas canciones. Impresionante, impresionante. Y otras más, y otras más. Y otras más. Por supuesto, esta vez una breve muestra. La encuentran en corrientesplay.ar o se bajan la aplicación para Android, para iOS, iOS, ¿se dice? Android. Android y iOS o iPhone. iOS, sí, 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 muy bien. Para las dos, rápidamente te instalás, tenés en tu teléfono y ya la ves allí en Corrientes Play, ¿eh? Gracias, Luz, querida. Gracias, Luz. Gracias a ustedes, gracias, Néstor, gracias, Néstor. Renzo, gracias por esa energía que nos traes siempre. No, no, por favor, a ustedes la invitación y siempre un placer estar acá. Y siempre que se puede tratar de seguir haciendo. Y le digo a todos los artistas que si son convocados por la productora 2047 por Corrientes Play para hacer este tipo de producciones, lo hagan porque es muy importante. La gente de afuera busca Corrientes, encuentra Corrientes Play y los va a ver a ustedes. Así es. Les mando un beso. Muy bien, Luz, gracias. Gracias, Luz. Por favor, gracias. Brevemente hacemos una pausita cortita, cortita, Adriancito, y ya seguimos para la parte final de Show Continental. Gracias. 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 Gracias.